hey hey hola amigos qué tal gracias por acompañarme vamos a ver qué nos espera en esta partida en high die amigos miren por lo pronto ya nos está hablando aquí en el pase de la granja a ver qué nos hemos ganado miren amigos ok a ver cuántos regalos verdad amigos he completado el pase de la granja de esta temporada amigos así que nos quedan 13 días para seguir disfrutando del pase de la granja vamos a ya empezó el derby amigos miren dice que es un derby intensivo que tenemos 16 tareas disponibles amigos en esta ocasión miren claro que vamos a elegir una tarea me gustarían el de la cosecha de fresas porque tengo fresa miren entonces vamos a cosechar fresa y volver a a plantar a ver miren miren amigos y casi casi cumplimos casi cumplimos la tarea amigos miren 126 fresas cosechamos ya sólo nos faltan un poco para llegar a las 150 amigos esta fresa esta fresa va a estar dentro de ocho horas amigos me tocará a mí recolectar la fresa y elegir una nueva tarea verdad para para ayudar en el derby intensivo yo creo que con esa fresa va a ser suficiente verdad amigo voy a a poner algo que me haga falta miren nos está dando solecitos la lechuga pues vamos a plantar lechuga para que nos dé solecitos y poder ganar combustible amigos en el valle a ver vamos a ver ok vámonos al valle para girar la ruleta para ganarnos el combustible ojalá que nos ganemos nueve verdad porque para dar más para andar más en el valle 6 muy bien miren amigos nos está dando solecitos alimentar a las vacas 5 veces nos da 3 solecitos plantar una lechuga nos da un solecito amigos y completar un pedido en la camioneta nos da 2 solecitos así que vamos a ver que tareas tenemos hoy ok bien amigos miren vámonos a la pescadería ok en 18 minutos amigos nos sale que podemos bueno hay que esperar vámonos para acá entonces amigos a repartir miren esta naranja vamos a recoger a esta jirafa amigos para ahorita llevarla a la reserva más cercana que tengamos vámonos hasta acá porque los pedidos ahí alrededor estaban tardando ok miren acá hay una reserva ok vamos a llevar este pedido amigos miren nos regalarme una azúcar a ver vamos a aceptar y vamos a a recolectar solecitos amigos para poder completar el reparto ok vamos a checar si tenemos alimento para para vacas y si no hay que poner a hacer amigos a ver ok vámonos al pueblo a mirarlo rapidito a ver si podemos ayudar a alguien aquí también ¿verdad amigos? a ver ok ok gracias visitantes miren los animales miren los animales andan despiertos ok el chinguito está lleno amigos vamos a mandarlo al restaurante al spa vamos a ver si la tienda de regalos el restaurante está lleno amigos vamos a ver si el cine o el spa vamos a mandarlo al cine ok el cine todavía tiene vamos a mandarlo al spa y vamos a ver si podemos cumplir con sus objetivos aquí tienes amigo aquí tienes queda pendiente queda pendiente por lo pronto ¿verdad amigo? bien amigos vamos a ver que necesitan para poner a hacer ok ok todavía nos faltan y le vamos a llenar este barco y vamos a pedir ayuda ¿qué tal amigos? a ver vamos a ver ¿quién anda vendiendo huevos para? alguien lo ha comprado ya dice que ahorita necesitamos ¿verdad amigos? está bueno a la venta ahí huevos andamos buscando gracias 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 y gracias por la ayuda miren amigos nos acaban de ayudar para mandar el el barco más rápido ok ya nos falta solo una caja amigos miren siete huevos vamos a ver si encontramos vamos a poner necesita ayuda amiga a ver donde si te podemos ayudar no podemos ayudarte vamos a poner vamos a poner ok está buena la venta amigos aquí nos ganaron ese bacon ven acá hay más huevo necesita ayuda a ver si podemos ayudarle por el momento no amiga o amigo ¿verdad? vamos a mandar el barco amigos creo que ya ya podemos mandarlo listo esto es lo que nos está pidiendo el barco amigos hay que poner a hacer para tener suficiente ¿verdad? y cuando llegue el barco así poder mandarlo más pronto vamos a poner a hacer palomitas bueno vamos a poner a hacer este que es el que nos está pidiendo el barco ¿verdad amigos? amigos estoy bien contenta porque ya estoy fabricando cosméticos miren aquí está mi mi puesto de cosméticos no les había mostrado ¿verdad? miren vamos a recolectar cacao para poner a hacer estos cosméticos a ver ¿dónde más podemos encontrar cacao? por acá amigos miren miren vamos a poner a hacer uno de cada uno amigos miren este jabón de miel dura una hora esta loción de limón necesitamos limón amigos así que hay que hay que ir a recolectar y este jabón exfoliante miren dura una hora vamos por el limón amigos creo que por acá así para poner uno de cada uno amigos miren es bien bonita miren ahí está aquí la tienen a ver les voy a mover esta un poco les voy a mover esta amigos para que a ver vamos a ponerla por acá miren aquí está ya el puesto de cosméticos por el cual pues estuve recolectando el dinero verdad pues bien contenta amigos ya de poder fabricar cosméticos ok amigos hasta aquí vamos a dejar esta partida espero que les haya gustado el video denle like amigos comenten suscríbanse si no están suscritos y activen la campanita para que les llegue la notificación de cuando suba un nuevo video amigos hasta la adiós